¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu sección de Boga TV del Dero de Chiapas. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Y bueno, finalizando esta semana con muchísimos eventos, como siempre, les agradecemos porque nos hacen parte de sus eventos y porque gracias a ustedes es posible esa sección. Así que comenzamos. Queremos comenzar felicitando a un grupo de pequeñines, que bueno, ya no tan pequeñines, ya que eran un gran paso. Finalizan su secundaria. Sin duda es un momento pues para agradecer y sobre todo para festejar. Y quienes estaban más felices fueron los papás. Muchísimas felicidades para todos los pequeñines. Quienes estuvieron presentes también para dar su último homenaje a la bandera. Después de haber rendido honores a la bandera, la institución premió a los alumnos más destacados. Sin duda se vivieron momentos inolvidables y sobre todo para los graduados que empezarán una etapa más. Muchas felicidades a los papás y a los egresados. Sin duda cumplir años es motivo de festejar en grande. Es por eso que queremos felicitar a la guapa Ana Bárbara González del Bosque, quien cumplió un año más de vida estuvo de manteles largos y quiso hacerle y festejarlo con sus más allegados. Muchísimas felicidades. Fue una tarde inolvidable. Todos los invitados llegaron bastante puntuales con regalo en mano para la festejada. Sin duda fue una tarde con deliciosos bocadillos, exquisitas bebidas. Hicieron una tarde increíble. Uno de los momentos más emotivos y una pareja espera con muchas ansias es unirse ante la sociedad y ante Dios. Y es por eso que queremos felicitar a Cristian y Brenda, quienes también este fin de semana tuvieron una noche espectacular, ya que la voz estuvo más que linda, rodeada de familiares y amigos más cercanos y sobre todo quienes también les dieron mucho cariño. Familiares y amigos quienes fueron testigos de este amor no podían faltar. Sin duda demostraron su cariño y buenos deseos recibieron de parte de todos los presentes, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa que están por compartir. Excelente recepción y deliciosos bocadillos hicieron una noche mágica. Por último, quiero felicitar a un hermoso bebé, José Julián. Muchísimas felicidades para este pequeñín, quien recibió las aguas del Jordán, estuvimos presentes. Y sobre todo felicitar a los papás, a unos grandes amigos, Alejandra Salcedo y José María. Muchísimas felicidades. Fue una tarde espectacular, fenomenal e inolvidable para ellos y para todos los presentes. Les enviamos un fuerte abrazo con mucho cariño. Después de la ceremonia religiosa, la familia anfitriona ofreció una bella recepción en la que degustaron delicisos platillos, postres y muchas delicias más. Muchas felicidades para el pequeño José Julián López Salcedo. Amigos, hasta acá llegamos. En cuanto Boga TV se trata, pero no te despegues porque aún tenemos mucho más en arte y show. No te despegues. En esta ocasión quiero comentarles que tenemos muchas actividades aún, ya que estamos a punto de terminar las vacaciones de verano. Si a los pequeñines les gusta cantar, deben de asistir al gran casting Chiapas Encanta, Kids Teen, que se llevará a cabo en el nucho del niño este 28 de julio de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Chiapas Encanta no se lo pueden perder. Ya que estamos hablando de pequeñines, también quiero comentarles que se está invitando al taller de literatura fantástica para niños de 5 a 9 años. Es un taller completamente gratuito dirigido a niños de bajos recursos del 22 de julio al 9 de agosto, de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El cupo es limitado, pero bueno, todos son bastante bienvenidos. Y así mismo, por último, quiero invitarlos al taller de manualidades, que también es para niños de 5 a 8 años, del 22 de julio al 9 de agosto, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11. Sin duda, uno de los lugares donde también pueden acudir, Centro Cultural Rosario Castellanos, para divertirse y sobre todo pasar bonitos fines de semana. Por último, quiero comentarles en show que es indiscutible la producción de La Casa de Papel, ya que es una de las temporadas más emblemáticas y que está en boca de todos. Ha elevado a su presupuesto un par de escalones en su salto a Netflix. La serie convertida ya en un fenómeno de masa mundial, es ahora un mastodonte, una superproducción a la altura de muchas series estadounidenses o británicas, que cuenta en sus 8 nuevos capítulos, con un nuevo puñado de secuencias de una factura tan costosa como casi impecable. Y decimos casi porque es una producción tan grande, y es normal que se cuele algún descuido o gazapo, y si no, que se lo pregunten a Game of Thrones con sus vasos de café o sus botellas de plástico. En este caso ha sido en el tercer capítulo de la nueva temporada, titulado 48 metros bajo suelo, una de las entregas más brillantes de la nueva temporada, pero que cuenta también con un pequeño borrón. El fallo tiene como protagonista las banderas que aparecen en la supuesta fachada del Banco de España. Y es que el profesor y su banda, sus nuevos misterios, ubicado en el Paseo de la Castellana, y no al verdadero Banco de España, situado en la calle Alcalá. Esperamos que haya sido de su agrado, recuerden que usted puede estar muy bien informado a través de www.diariodechiapas.com, donde además de encontrar lo mejor de lo mejor en las noticias nacionales e internacionales, encontrarás nuestra barra programática, y bueno, vas a poder disfrutar de muchísimos programas que tenemos preparados para ustedes. Hasta aquí llegamos con esta información. Les recuerdo, soy su amiga María Fernanda Vázquez, nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!